Gracias a quienes hicieron posible que hoy nos encontráramos aquí. Gracias a quienes han hecho de la paz en Colombia su proyecto personal, su proyecto profesional y político. Gracias a las mujeres que durante años han vivido fuera de Colombia y sigue siendo la paz de nuestro país, su proyecto principal de vida. Gracias a todas, gracias a todos. 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 Gracias. 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 Asimismo, en tercer lugar. razones. Razones que han impedido un estado fuerte que afronte la corrupción y la violencia institucional y antes por el contrario lo han convertido en un importante agente de estas dinámicas. Pero también hay razones. Pero también hay razones externas. Colombia no puede seguir enfrentando de manera tan costosa para la paz el fracaso en la estrategia mundial de lucha contra las drogas. No podemos seguir enfrentando la manera como hoy lo estamos haciendo como país. Costo que explica en gran parte la sistematicidad de los ataques a los defensores, defensoras, líderes y lideresas. Claro, entrelazados, por supuesto, entrelazados, entrelazados, claro, entrelazados, por supuesto, con las razones relacionadas con la defensa de la paz, la tierra y el territorio. Según uno de los más importantes sistemas de información que existe en Colombia no gubernamental, el de Somos Defensores, el incremento de asesinatos a defensores, defensoras, líderes y lideresas en general entre el 2016 y el 2018 fue del 113.5%. Pero si miramos en este mismo lapso el incremento de los asesinatos a las defensoras y a las lideresas entre el 16 y el 18, el incremento es del 166.7%, repito, frente a un 13.5%. El crecimiento desmesurado en las muertes de las defensoras y de las lideresas cobra en ellas, en las mujeres, sus víctimas desproporcionadas, no sólo porque sus asesinatos aumentan de manera alarmante frente a los generales, sino porque se registran incrementos de la sevicia contra sus cuerpos, cuando la violencia sexual precede la muerte de las defensoras y de las lideresas. Esto es lo que llamamos la marca de género, que cobra en sus corporalidades el costo del empoderamiento de género y de la defensa de la paz y el territorio. El acuerdo de paz apenas ha iniciado su puesta en marcha, por eso es importante renovar la corresponsabilidad común que tenemos frente a su éxito. Seguimos necesitando la comunidad internacional, hacemos nuestras las palabras de la señora representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea que afirmó comillas. Seguiremos apoyándolos y acompañando al pueblo colombiano en esa travesía y cuando quiera que se presenten desafíos desde adentro, desde fuera la Unión Europea seguirá estando a su lado porque estamos convencidos que invertir en procesos de paz sostenible es la mejor forma de mejorar nuestras vidas y nuestro trabajo. Pues bien, consideramos de manera respetuosa que la conformación de grupos de amigos del país podría constituir hoy un excelente mecanismo del Parlamento Europeo para materializar esa decisión anunciada por la representante a la que he hecho mención. El mejor momento es este, porque en mayo se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo que constituye el marco de referencia obligatorio para la gestión gubernamental durante el cuatrienio que se acaba de iniciar. En este mismo sentido, consideramos que la posibilidad de una visita de ustedes a Colombia en el mes de noviembre sería tremendamente útil porque en ese momento, el mes de noviembre, el mes de noviembre o la semana entrante en las conversaciones que tenga con el presidente, ese momento, noviembre, será el momento en el que se comience a consolidar el Plan Nacional de Desarrollo, que debe incluir, según el mandato de nuestra alta Corte Constitucional, pero también según el mandato del Acuerdo de Paz, debe incluir los compromisos concretos con la implementación del Acuerdo de Paz. Ese lugar podría fortalecer el diálogo con el gobierno colombiano para exhortarle a la consolidación de la implementación del Acuerdo de Paz, según el tenor y el espíritu con el que se aprobó, y de manera particular impulsar la aplicación material del enfoque de género como la mejor manera de contribuir a su sostenibilidad, porque solo las sociedades igualitarias con las mujeres son sociedades capaces de vivir en paz. Mujeres diversas, organizadas a lo largo y ancho del país en la red de defensoras, que apoya cooperación, que apoya la Unión Europea, se declaran guardianas del Acuerdo de Paz. Anuncian el cuidado que continuarán proporcionándole, porque protegerlo y abrigarlo es ser guardianas también de su esperanza desde los territorios. La paz es la oportunidad, según dicen las mujeres, de que la sociedad sabe también la deuda histórica de desigualdad con ellas. Ellas saben que la paz está indisolublemente unida a la igualdad entre mujeres y hombres. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!